La mañana del 26 de noviembre de 1954, Pascual Pérez se consagraba campeón mundial mosca, al derrotar a Yoshio Shirai, tras 15 rounds, en un colmado estadio Korakuen, en Tokio, Japón. Nacido el 4 de marzo de 1926, en Mendoza, en una pequeña localidad llamada Rodeo del Medio, fue el menor de nueve hermanos. El apodado Pascualito, se convirtió en el primer campeón mundial que tuvo el boxeo argentino, y el único púgil de la historia que ha sido medallista de oro olímpico y mundial. En los Juegos de Londres 1948, gracias a la medalla dorada lograda en la división mosca, el gobierno del general Juan Domingo Perón, le otorgó una casa en Mendoza y un trabajo en una repartición pública. Shirai, favorito, visitó la lona en varias ocasiones, cada vez que el león mendocino llegó con sus potentes manos. Noviembre fue siempre un mes que le sonrió al púgil nacido en Tupungato, el 4 de mayo de 1926. Se despidió del amateurismo, el 14 de noviembre de 1952, tras disputar 125 peleas en el campo aficionado. El 11 de noviembre de 1953, conquistó el título argentino vacante, al vencer a Marcelo Quiroga, por knockout técnico. A partir de allí, su carrera fue en continuo ascenso, dado que sus primeras 18 presentaciones las ganó antes del límite. El 24 de julio de 1954, Pascualito enfrentó al campeón mundial Shirai, en el Luna Park, donde no estuvo en juego el título. En aquella ocasión, empataron. Las gestiones para concretar la pelea, fue una iniciativa del entonces presidente Perón. Con 25 peleas en su carrera, invicto y un empate, Pascualito tuvo su chance mundialista frente a Yoshio Shirai. La pelea en Tokio, además de la información en los medios, fue promocionada de una manera particular. Pascualito, junto a su esposa Herminia Ferch, quien lo había acompañado, eran paseados por las calles de Tokio en un auto descapotado. Al igual que el campeón, Yoshio Shirai. Aquel 26 de noviembre, Pascualito ingresó en la historia grande del boxeo. Fue una mañana diferente para los mendocinos, que madrugaron para escuchar los relatos por radio de la hazaña de El Pequeño Gigante, como también lo llamaban. Estuvo invicto durante 52 peleas, y el 16 de enero de 1959, perdió por primera vez. Cayó en fallo unánime frente al japonés Adao Yao Ita, en una noche en la que no estuvo en juego su corona mundial. Hizo 10 defensas de la faja mosca, la que resignó el 16 de abril de 1960, frente al tailandés Pone Kim Pech, por puntos, en la ciudad de Bangkok, Tailandia. Buscó recuperar su corona ante Kim Pech, el 22 de septiembre del mismo año, en Los Ángeles, Estados Unidos. Perdió por knockout en el octavo. Su carrera no decayó, y siguió ganando por knockout, pero no volvió a ser aquella gran figura internacional. En marzo de 1964, hizo su último combate. Cayó por knockout frente a Eugenio Hurtado. Cuando bajaba del ring le dijo a un periodista, soy un recuerdo. Murió el 22 de enero de 1977. Tenía 50 años. Aquellos que lo conocieron en la década del 70, lo definían como una persona amable y retraída que solía guitarrear en solitud. En julio de 2017, la Asociación Mundial de Boxeo reconoció a Pascualito como el mejor mosca de la historia de la entidad. Para muchos, el más grande del boxeo argentino. El que abrió la puerta a otros, como Horacio Acquavallo, Nicolín Oloche o Carlos Monzón.